hola a todos mi nombre es jaime pertenezco a la marca continental y el día de hoy vamos a darle información sobre este frío bar con el modelo ce-rf 698-02 bien bien vamos a ver algunas indicaciones que nos brinda por ejemplo está este frío bar ya viene con su etiqueta en este caso de eficiencia energética correcto y vamos a ir viendo las etiquetas que tiene el lado posterior de este frío bar esta es la parte posterior de nuestro frío bar de 90 litros y si usted ve es el modelo ce-rf 698-02 no y si ustedes verifican acá indica la capacidad que es 90 litros correcto tiene también sus stickers en este caso de advertencia donde nos indica que este este producto este frío bar tiene el gas r 600 a que es un gas ecológico bien en la parte posterior que más vemos justamente vemos su moto compresor y componentes en este caso del sistema de refrigeración bien vamos a ver a nuestra a nuestro frío bar de 90 litros que es lo que tiene internamente bueno este es un frío bar que tiene dos puertas la primera puerta si ustedes verifican tiene un corta botellas para poner botellas bien acá también para poner en este caso cualquier otro utensilio que ustedes puedan poner y pueda en este caso congelarse cuenta con un cajón verdulero viene también con su para poner y hacer hielo con su espátula una bandeja de vidrio y si ustedes verifican aquí está nuestro termostato bien vamos a aprenderlo ya lo hemos aprendido comenzó a trabajar ya nuestro 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 frío bar acá arriba es el congelador si ustedes ven este es el congelador de las cuales también en la puerta podemos poner también quizás algunas botellas pequeñas o algunos alimentos dentro de este de esta de esta parte acondicionado para que también se pueda congelar correcto vemos acá en nuestro en nuestro termostato que tiene la sigla 0 y si yo en este caso lo seleccioné en 0 bueno el frío bar se apaga no tiene la opción 1 temperatura 2 3 4 5 6 y 7 7 en este caso es lo máximo ok como ven esto es como si fuera una refrigeradora pequeña es igual que una refrigeradora pequeña la diferencia es que es de 90 litros pequeña ideal en este caso para parejas recién casadas para hoteles en en fin listo este es nuestro frío bar se guión rf 6 98 guión 02 nuestro frío bar con de 90 litros bien cualquier consulta que ustedes también deseen formularnos lo pueden hacer a través de los comentarios o a través en este caso de nuestra página web www.pelperu.com o a través de nuestras redes sociales a través del facebook por el momento este es todo con acerca de esta de este frío bar de 90 litros será para un nuevo vídeo